Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que el trozo no empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, la media vuelta Y sacude duro No te quite ahora Que el trozo no empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Para saber una locura Moreno, ven a mi lado Ninguém va a ficar pelado Quiero perderse el futuro Balanzar la locura Mareno, ven a mi lado Ninguém va a ficar pelado Oye, 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 oye La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que el trozo no empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que el trozo no empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanzar la locura Moreno, ven a mi lado Ninguém va a ficar pelado Quiero perderse el futuro Balanzar la locura Moreno, ven a mi lado Ninguém va a ficar pelado Oye, 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 oye É pa' quebrar, Kuduro Vamos dançar, Kuduro Oye, 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 oye Seja moreno Solo irás viva a lanzar Kuduro Oye, oye, oye A los manos Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que el trozo no empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que el trozo no empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro No te canse ahora, que el trozo no empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que el trozo no empieza, mueve la cabeza Y ahora, que el trozo no empieza, mueve la cabeza No te canse ahora, que el trozo no empieza, mueve la cabeza